Y continuando con sus actividades proselitistas por el sur del país, luego de haber visitado las regiones de Cusco y Puno, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori llegará a la zona del Valle de los Ríos Apurímac N y Mantaro, donde sostendrá un encuentro con la población. La semana pasada, la aspirante del sillón de Pizarro intentó llegar a Ebrahim, pero no pudo concretarlo porque, según denunció, las Fuerzas Armadas no le proporcionaron el combustible necesario para volar la zona.